Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi barbería, peluquería. ¿Qué tal? Mi nombre es Johnny. Bienvenido a Barber Johnny ASRM. Por supuesto, aquí hablamos en inglés y en español y en portugués y todo. Así es. Dígame qué les trae por aquí este día. Bueno, yo sé que quiero cortarle el cabello. Ah, ok. ¿Qué tipo de corte específicamente? ¿Cómo lo quiere? Veo que usted tiene un cabello muy largo. Muy largo. Y también está un poco maltratado. Si usted me permite, más adelante yo le puedo dar consejos y podemos solucionar ese problema. Por supuesto. Entonces, ¿qué tipo de corte quiere? Ok. Ok. Claro que sí puedo hacerle ese corte. Puedo, puedo, puedo. Está bien. ¿Cuánto es? Hablamos al final de precios tranquilos, no pasa nada. Claro, pero por tener el cabello un poquito más largo. Va a haber más trabajo, así que va a estar un poquito más. No mucho, pero un poquitito más, ¿sí? Sí, perfecto. Si no estás de acuerdo, igual nos hemos dado. Todo depende del cliente, mi hermano. Claro, pero yo creo que sí. Ok, por favor, necesito que te sientes aquí en la silla. Ok, gracias. Déjame sacudo mi... Mi manta para ponerte en el cuello esto. Sí, porque... Si no te ensucias de... De cabello. No queremos eso, ¿verdad? Por supuesto, sí, así es. Bueno, vamos a comenzar con... Un poquitín... De agüita. Sí, esto es para poder... Para evitar, pues, que... Que cuando te pase el peine, este se enrede con tu cabello. Y así también me da como más facilidad para yo poder hacer mi trabajo. Sí, sí, es solo agüita. Por supuesto, solo agua. Sí. ¿Cómo? No la escuché, disculpe. Ah, ok, entiendo. Perfecto. ¿Quieres que le muestre con qué voy a hacer mi trabajo? Por supuesto. Yo, normalmente, no uso máquina. La máquina las uso para... En ocasiones especiales. Pero como usted tiene mucho cabello, en esta reunión voy a usar una tijera, un peine, y... Esto, que es para poder mojar el cabello. Solo esas tres cosas. Nada más, por supuesto. No es necesario más, así es. Muy bien, vamos a comenzar. Tengo que peinarle el cabello. Así es. Déjeme... Déjeme le paso el peine por aquí. Sí. No, eh. Lo que pasa es que este peine es especial para corte de cabello, sí. Sí, lo tengo hace mucho tiempo. Es una herencia de un colega mío. Sí. Es muy buenísimo este peine. Muchos me preguntan que dónde lo compré. No. Yo no tengo idea, pero creo que lo compraron en París, en Italia, por los ochenta, no ven. Setenta, por supuesto, sí. Bueno, sigamos. Tengo que peinarle un poquitín. Sí. No, por supuesto. Usted puede confesar sin ningún problema. Mientras yo le corto el pelo. No, yo no. Yo no tengo problemas. No, por supuesto. Si tiene mucho cabello, déjeme decirle. Demasiado, pero es normal. Ahora, últimamente, vi que muchas personas estaban dejando crecer el cabello. Sí. Yo creo que más por un tema de moda, ¿verdad? El tema de la pandemia hizo que muchas personas tomaran manos radicales en su vida. Desde el cabello hasta tatuajes. Wow, sí. Fue una locura, una locura realmente. Wow, sale mucho cabello. Demasiado cabello, sí. Por supuesto. Pero créanme que va a quedar muy bien, muy bien. El corte que usted eligió está perfecto. Usted tiene mucho cabello, tú le vas a hacer mucho con eso. Perfecto, sí. A ver, le voy a recomendar unas cremas. Usted va a ver cómo su cabello se vuelve más brilloso, más sedoso. Por supuesto. Están muy económicas. Yo no las vendo porque no vayas a pensar que yo te estoy queriendo recomendar cosas para que me compres. No, yo no las vendo. Yo soy de las personas buenas que te dicen, ¿sabes qué? Esto te va a servir. Y tú te vas y buscas en un lugar donde te salga más económico. A mí no me gusta hacer lo que otros hacen. Oye, mira, te vendo esto y al final te terminan metiendo ellos un producto que en otros lugares cuesta más barato y que ni siquiera es tan bueno. Gente mala. Gente que solo ve su bolsillo. Sí, por supuesto. Que no piensa en el resto. Claro, las personas lo que quieren son consejos reales, pues cosas que le van a servir de verdad. Eso, por supuesto. Sí, pero usted pide al lugar indicado en Barber Johnny. Siempre con verdad y siempre haciendo lo mejor porque el cortar cabello es un arte. Es un arte, es un trabajo que uno le dedica mucho tiempo, mucha paciencia. ¿Y por qué? Porque un corte de cabello puede cambiar mucho como se ve a una persona. Le puede dar personalidad, ¿me entiendes? A alguien. Así que el trabajo es indispensable. Por supuesto. Por eso sí, yo tengo mucho respeto por mis colegas. Por supuesto. Gracias a usted por siempre elegir a los mejores. Déjemele peino un poquito el cabellito, así. Muy bien. Venga, está quedando muy bien. Sí. Déjemele corto estas puntitas. Rápido. Sí, menos de 10 minutos, por supuesto. Déjemele corto esto rápido por aquí. Sí, ¿sabe qué es lo que le dije? Por supuesto, eso. Usted se fue antes a otros lugares. ¿Ves? Que le hicieron comprar algo. Y no era bueno. Se lo dije. Acostumbran a hacer mucho eso. No sé por qué. Son colegas malos. No todos somos así. Déjeme limpiar un poquito. Peinecito. Oiga, y como así encontró mi barbería. Ah, ok. Qué bueno por Google Maps. Sí. Yo creo que las personas que han venido aquí a cortarse el cabello antes y han ido felices con mi trabajo. Y gracias a Dios me han dejado muy buenos comentarios. Así es. Por supuesto. Ya estamos terminando. No falta mucho. Listo. Déjeme que le echo un poquito de agüita más. Sí. Solo un poquito. No necesita más. Listo. Con eso estamos perfectos. Déjeme que le peine un poquito. Sí. Le ordeno el cabellito. Aquí me faltó cortar una puntita. Listo. Un poquito más de peine. Quedó hermoso. Hermosa. Muy bien. Miren, ya les veo. Le gustó mucho. Ay, qué bueno. Me alegra mucho. Gracias. Gracias de verdad por haber llegado hasta mi local. Gracias por estar aquí este día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que me vuelvas a elegir, por supuesto. Me gusta que te haya gustado. Cuídate mucho. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chose. Miren. Muchas gracias.